Periodistas especializados en turismo afirman que el pago de altos impuestos dificulta el turismo interno y que la delincuencia es un factor negativo para su desarrollo. Janeri Méndez tiene los detalles. Explican que la situación del turismo en el país está limitada para los dominicanos. Bueno, eso sí creo que hay que hacer mayor inversión y hay algo que le afecta mucho al turismo local. Lo caro de la gasolina, el transporte, la comida, los impuestos, en eso sí tenemos muy altos impuestos para los dominicanos porque para los que vienen con euros y dólares es barato, pero para nosotros es caro el turismo. De otro lado, dijeron que los extranjeros dejan de venir al país cuando a través de las redes sociales se masifican mensajes negativos que dan a entender qué ocurre en toda la nación. Es muy común que tú entres a tu perfil en Facebook y encuentres que 10 personas están acabando con el gobierno o están diciendo que la criminalidad está alta, que la corrupción está alta, que la delincuencia está alta, que en este país no se puede vivir y que si tú sales a la calle te atracan. Un turista o una persona que esté en otro país que quiera venir a República Dominicana leyendo un contenido como este lo que puede pensar es que este es un país que no se puede visitar. Agregaron que la delincuencia es otro factor que causa muchos daños al turismo. Uno de los aspectos que internamente tenemos que fortalecer indiscutiblemente y como ha sido reflejado en las encuestas, es los sistemas de seguridad ciudadana, sobre todo en los centros turísticos y no solamente para el turista extranjero, sino para el turista dominicano que, como ustedes saben, cada día es mayor el flujo de visitantes dominicanos hacia nuestros distintos destinos turísticos. Pero en términos de comunicación lo que falta es promoción. Aquí cualquier pueblo tiene un gran potencial de intereses naturales y culturales que la gente no conoce. Los periodistas hablaron del tema en el marco de la Asamblea Ordinaria de la Asociación Dominicana de Prensa Turística, celebrada en el Colegio Dominicano de Periodistas. Jenneri Méndez, CDN.